9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 756 de hoy viernes 12 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 9 7 0 8 Nuestro número ganador es 9708, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 9708. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.